Ríos Ríos que va de 3 Adentro Adentro el triple de Ríos Maximiliano Ríos, el psicólogo de Salta Básquet Si ¿A donde estudiaste psicología? Me recibí en Estados Unidos, estudié 5 años que fui a jugar allá A la universidad Y bueno, estudié Estudié bastante Estuvo bastante complicado en inglés y todo eso Pero bueno, gracias a Dios pudimos lograrlo en 5 años ¿Ejerciste alguna vez la psicología? Todos los días ¿Con consultorio, todo así? No, no, con gente amiga O con ejercicio, con algunos deportistas, con algunos golfistas también de Colombia Y todo eso que eran amigos míos de Estados Unidos El otro día escribiste algo en Twitter Que me pareció interesante Tuviste muchos retweets Y lo vieron mucha gente Revierten el balón con Ríos De 18 años que jugué profesionalmente Solo conocí la gloria en dos Si veo a mi familia y mis amigos dos veces por año, con suerte Si pasé 12 cumpleaños de mi vida solo como un perro Si no sé lo que es irse de vacaciones con amigos Si me tuve que ir a vivir a mil kilómetros 10 mil kilómetros para tener una educación Si solo dos de esos 18 años me pagaron al día Si tuve dos parejas estables en los últimos 20 Si hice 27 mudanzas en 18 años Y me he sentido un turista la mayor parte de mi vida Bueno, lo seguí Decí, acá le desnudé un pedacito de mí Eso es lo que habla de lo que sos vos Un trotamundo ¿Cómo te definís? Sí, sí Y vos es que no solamente yo Si no la mayoría de los deportistas por ahí La gente, viste, como que Ve la parte linda nomás ¿Me entendés? Como en todos los trabajos, ¿no? Obviamente que todos los trabajos deben tener su parte Su parte dura y su parte difícil La nuestra es esa, ¿no? Que estás contento Ahora estoy contento porque ganamos Y mañana ya me tengo que subir un colectivo Y ir a pensar en otra cosa O sea, la felicidad dura tan poco Y los momentos de tristeza son muchos Porque tenés muchas lesiones Muchas frustraciones Partidos que jugás mal De 18 años que jugué Solamente en dos gané Así que es muy dura la vida del deportista Muchos dolores físicos también Mucha soledad también De estar lejos de su casa De su familia Son cosas que Que si bien suenan a cosas negativas Mirando al lado positivo Son cosas que a uno lo educa ¿No es cierto? Lo forman El deporte es un formador ¿No es cierto? Aprendés a convivir con personas Aprendés a adaptarte rápido a los lugares Porque en nueve meses Tenés que ir otra vez Entonces tenés que adaptarte sí o sí rápido Y conocer mucha gente La verdad que Que eso te hace un poco más sociable Creo yo Y es muy bueno ¿Vos sos feliz? Sí Sí, yo sí Hago lo que me gusta O sea Pensá que De toda la gente Que ves en el mundo El 50% de la gente No sabe lo que realmente quiere De ese 50% Que sabe lo que realmente quiere La mitad Tiene la capacidad De hacerlo De ese 25% Que queda Solamente la mitad Debe tener los medios Para hacerlo Y lo puede lograr Y tal vez el 5% Realmente vive de lo que le gusta Y logra hacer lo que le gusta Y yo me siento un privilegiado Por eso Y lo valoro por eso ¿No es cierto? Y yo siempre que Que me siento mal O tengo algún golpe O algún dolor Y me cuesta Por ahí venir a entrenar Devantarse a las No sé A las 9 de la mañana Para venir a entrenar Y estoy un poco bajón Y voy pasando por la calle Y veo un tipo Que está poniendo ladrillos Hace 3 horas Desde las 6 de la mañana Y él no se queja Entonces como me aclaro Yo que vengo a hacer Lo que me gusta Ríos va para 3 Adentro Adentro El triple de Max Ríos Obliga a solicitar Minuto Por ahí la vida Te muestra todo Es cuestión de abrir los ojos Y enfocarse un poquito En las cosas Que uno no ve Día a día Y bueno La gente está muy acostumbrada También a mirar para arriba La gente siempre El que tiene un Fiat Quiere tener un BMW El que tiene un BMW Quiere tener una Ferrari Pero muy pocas veces Se mira para abajo Y cuando se mira para abajo Uno se da cuenta Que realmente no está tan mal Como cree Entonces yo creo Que hay que mirar más para abajo Y ayudar a la gente Que necesita Y admirar a la gente Que está arriba nuestro Y tratar de copiar Las cosas buenas de ellos Creo que es el sentido De la vida Ríos 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 que se levanta Para tres Ahora sí Por eso yo siempre Hablo con mis compañeros Cuando tienen problemas Con sus parejas O sea Con quien sea Ellos saben que Que recurren siempre a mí Para aportarles el oído Aunque sea O para ayudarlos Con algún consejo ¿Salvaste algún Algún matrimonio Algún noviazgo Dentro del vestuario ya En este equipo O en otro He salvado y he roto también Para hacerle un favor ¡Suscríbete!